Hola, soy Anju y esta vez yo conduciré el video. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de The Legend of Zelda ME AYUDAS MÁS. En este episodio vamos a conseguir un Nongo extraño. Muy bien, entonces después de su introducción de Anju, que si nosotros venimos aquí, vamos a encontrar a Anju parriendo. Y entonces sean muy bienvenidos a este nuevo episodio de The Legend of Zelda ME AYUDAS MÁS. En este episodio vamos a conseguir un Nongo alucinógeno. Que si no me pregunten que es esto, pero... Y yo se saben. Yo creo que se consigue... ¿Cómo se consigue esto? El poder de esta máscara blablablablablabla. Pero si, quiero conseguirlos. ¿Cómo consigo esto? Pues así ya sé que... Que aquí hay un Nongo y que... Que está aquí, pero como lo consigo... Quiero este Nongo alucinógeno. Lo necesito. Edit, yo voy a dar Edit. Muy bien, no pude detectarlo. Así que... Mejor vine... Voy a venir aquí a... Muy bien. Tuve que hacer otra vez toda la quest de Koume. Para que me diera esto. Así que no se la voy a dar. Ni la voy a tomar yo. Jajaja Edit. Circuito de Gorman. Muy bien. Aquí es una futura quest que vamos a ir haciendo. Somos los hermanos Gorman. Jajajaja. Jijiji. Vamos a hablar con él. Somos los hermanos Gorman. Jajajaja. Jijiji. Edit. Ven a mi caballo. Huevo. Muy bien. Estamos de vuelta. El tiempo se me ha pasado así. Volando. Entonces ustedes deben ir acá a una nueva historia. Nuevo mundo. Sí, ya con Epona ya podemos ciertamente explorar todo. Este... Todo termina. Pero... Si llegamos a una nueva ciudad. Noche del día final. Pero... O sea, si ustedes... Tienen este... Esto... Podrán este... Pasar. Nada más con Epona. ¿Para qué vine aquí? Porque aquí vamos a tener que hacer otra quest. O sea que... Ya tenemos que ir a todos los lugares de termina. Para hacer la quest. Esta quest con... Está de... Lupa de la verdad. Y una batalla azul. De... Poción roja. Y aquí vamos a ver a este hombre. Jajaja. Que no se ve bien. Dice hola. Dinosola. Uh... No me digas eso. Eh... ¿Me estás viendo? ¿Tienes poder? Sí. Desde... El... Pantano. Exportar... Los... Pantanas. Y nos da... Careta de piedra. Y así conseguimos la careta de la piedra. Shiro. El soldado. Muy bien. Y así conseguimos la nueva... Careta que nos va a servir en la historia. Ahí está un nombre que... Sí, no lo vamos a necesitar. O sea, no sé si ya ir a la quest de este juego. Es que necesitamos conseguir... Unas cosas para la siguiente quest. Pero... Se me hace que no. Se van a quedar con las ganas. Jaja. De saber qué es. Esto. Esta es mi parte favorita del juego. ¿Esto? No. Este... Es mi parte favorita del juego. Si se lo preguntan. Y Kanan Valley. Entonces, yo ahorita los veo. Eddy. Muy bien. Estamos de vuelta. Aquí en el templo Zora. O... Aquí en Zora's Domain. En Zora's Domain. En Zora's Domain. Ustedes van a venir aquí. Y van a ver todas estas... Piedras como... Muy extraña la cosa. Van a ver. Ahí está eso. No sé en dónde es. Eddy. ¡Boo! Muy bien. Es aquí. Yo me la voy a jugar porque son las 8 de la noche del tercer día. Y voy a pasar esta quest. Pero para que en el siguiente día... Ya nos dedicamos exclusivamente a hacer más quests para conseguir todo esto. Yo nada más voy a entrar aquí por una... Cosa que se llama... Una sorpresa. Ustedes por eso fueron a conseguir esta máscara. Fuimos a conseguirla. Para... Porque aquí es una nueva era. Ya estamos en la quest de... Los Zoras. Ya estamos a la mitad del juego. Sí. Tan rápido. Ya estamos. El... ¡Farto mensaje! ¡No, no! Y así ustedes no los van a ver con esta careta. O sea... Es impactante. No los van a ver... ¡Con esto! Así que no se la quiten, eh. O sea, esto es como si fuera una piedra práctica. No los van a ver. Y... Ustedes recuerdan este ítem. Precioso, divino. Llamado cámara pictográfica. Ustedes van a venir aquí y le van a tomar una cámara a la pirata. Ya. No me pregunten para qué, pero se la van a tomar. Y sí, con esto es impactante. No nos ven con esto. O sea, es como si fuéramos, no sé... ¿Piedra? Con el corazón de piedra. Su amor es un fruto mentira. Bien. Entonces... Aquí nosotros, cuando ya lleguen ahí... A ver si yo me voy a poner la Máscara Goron, ¿no es? Máscara Goriums. No. Con esa careta no nos ven. Ja, ja, ja. Estamos en el chile. ¡Muere! 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 No nos ven las, guerrudo. Y así ustedes, de esta manera, la chula tan divina. Vienen aquí. O sea, por eso es útil ya tener a Epona. O sea, hagan los videos conforme yo les vaya haciendo también. O sea, la quest. Porque, o sea... Es muy útil ya tener a Epona. ¿Por qué? Porque de esta manera... Ya van a poder tener esta Máscara y se les va a facilitar mucho más el juego. Entonces... Yo, desde mi punto de vista, es mejor ya tener a Epona. Aunque nos adelantemos Coxins, pero... Pues... Coxins más, Coxins menos. Y de esta manera ya podemos tener a Epona y más Máscaras. O sea, también por una parte no, porque este juego se va a acabar más rápido. Y no queremos que se acabe más rápido, ¿verdad? Queremos que sigan estos videos por siempre. Muy bien. Aunque este juego me ha gustado mucho hacerlo. La verdad, he disfrutado hacer este juego y grabar estos videos. Para ustedes. Mi público querido, chulo, precioso. Preciosón. Muy bien. Así que sí me la estoy jugando, apenas son las 8. Qué bueno. Tuve que ralentizar el tingo. Para poder hacer esta, pues... Esta música es muy divertida. Muy épica. Epica. Aquí es muy fácil. Nada más ustedes deben de poner... Sí, porque como Sora también podemos empujar cosas bajo el agua. Vayan acostumbrándose a esto porque... Les digo... Ustedes pueden decir que es divertido, pero... Uff. Cuando entren al templo de este... Sección... No. No. La más difícil para mí de todas las quests que puede haber es esta. Nada más esta de... ¿Cómo se llama esto? Red Bay. ¿Por qué la gran bahía? ¿Por qué? ¿Por qué se lo preguntaron? ¿No voy a ir por el cofre de las rupis? No, ¿qué es esto? Feiro. Ustedes lo tenían que empujar para el otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué van a decir que yo digo esto? Porque es muy tedioso. O sea, deben de hacer quests también para poder pasar este templo. Este juego, esta sección del juego. No se los he dicho, pero tenemos que ir por una... Por todas las botellas. Para una futura quest. Entonces, yo les recomiendo que... No se estresen en estos videos. Porque, uff. Yo de seguro me voy a estresar bastante. Porque si yo pienso, no sé si de una vez ya conseguí todas las botellas. Para que les demos buen uso. Se me hace que sí ya voy a conseguir todas las botellas. Y sí, ya estamos en la serie de videos de la mitad. O sea, como que se conjuga toda la quest con el juego. Ya estamos a la mitad del juego. Sí, sí, sí. Se ha ido muy rápido esto. Muere, somos Gorons. Somos Gorons, somos invencibles. Muy bien. Entonces, ¿ustedes van a romper todo esto? Aunque sí, lo puedo romper así. ¿O así? No. Sí, así. Ja, ja, ja. Muy bien, entonces. Esta cárcel, ustedes... Y se va a abrir la cárcel. No deben depurarse porque si no se les va a cerrar. Es con límite de tiempo, sí. Límite de tiempo. Y así conseguimos una suculenta pieza de corazón. Volvemos a abrir la jaula. Y sí, o sea, ¿en qué mente se les ocurre? Que un ladrón le van a dejar ahí el switch para que se salga. Lógica del juego, lógica del juego. Muy bien. Entonces, aquí ustedes deben agarrar su arco. No se quiten la careta de piedra. O no, por el momento. No la vayan a olvidar que la tiren. Sí, o sea, todo eso es de límite de tiempo. No, ya va a cerrar esto. No, pasa. Muy bien. Entonces, vamos ya con esto. O sea, es un poco tedioso esto. Pero yo lo estoy disfrutando. Ja, ja, ja. Entonces, lo que deben de hacer es todo esto. Yo me lo estoy chutando. O sea, en unas horas del tercer día. Ya para ahorrar tiempo. Y en el próximo episodio voy a seguir con la historia, con la quest o como sea. Porque, les digo, para conseguir la historia deben de conseguir la quest. Entonces, es algo muy extraño. Entonces. Dan a esto y... Charquito. Entonces. Ustedes, como les digo, para conseguir la quest deben de conseguir la historia. Es algo que se conjuga. Y sí me gusta que se conjuga. La verdad. Porque, este... No se me hace muy tedioso el juego. O sea. También se me hace divertido. Y así ustedes... Aquí ustedes pueden planear su... Porque sí. Spoiler de lo que vamos a estar jugando en unos minutos. La fortaleza. La fortaleza. Gerudo. Esos más recónditos lugares. Ustedes deben de hacer todo esto. Vamos a subir por todo eso. Y debemos de llegar a esta puerta. Tucha. Aquí es donde vamos a estar desarrollando la última... No la última pata de todo. La penúltima. Spoiler. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea. Esto ya se está poniendo cada vez más difícil. La verdad. No es como el... Este. ¿Cómo se llama esto? El pantano. Que nada más teníamos que ir a un lugar. Para el palacio y ya. El templo. Ya. Facilísimo. Que también tenemos una cuesta ahí pendiente en el pantano. Pero... Yo la voy a hacer luego. Lo que ahorita me urge es esto. Tal vez... Sí la voy a hacer antes de iniciar el... ¿Cómo se llama? El este. Yo voy a dar edit. Ahorita los veo. Deben de cruzar por esta puerta. Yo voy a dar edit. Edit. Fortaleza. Gerudo. Muy bien. O sea. Me emociona que ya estemos en la parte. Nunca pensé que llegaré a un... En un LP. Bueno. Sí. Ya lo había hecho. Pero... Sinceramente los videos salieron muy mal. O sí. No las pueden matar. Si a ustedes les gusta ser un asesino en serie. Pues las matan. Pero si no. Pues no. Al fin. Nos ven. Entonces. Deben de subir todo esto. O sea. Yo repetí este juego también porque... La calidad del LP pasado era muy mala. La verdad. Se portaba el audio. Algunas veces me salió en un audio. El juego... En sí. En esta parte del juego se empezó a trabar. Tuve que recurrir a otros videos. O sea. Me salió muy mal este día. Así que... Quise recobrarlo. Este sentido. Este amor. Y sí. Aquí ustedes pueden hacer algo. Para evitarse toda esa. ¡Mira! Tengan en cuenta. Esta abeja. O sea. Si tú juegas por primera vez. Tú dirás. ¿Para qué nos meten en esa abeja? ¿No? Pero todo en este juego. Tiene un sentido. ¡Te estaba esperando! ¡Has encontrado el resto de los huevos! ¡Has encontrado el resto de los huevos! Pero... Es por... Nada. ¿Qué estás intentando decir? Si la gente se entera que las grandes piratas. Han perdido el tesoro. Que han robado. Hacemos el asma a reír. ¡Has encontrado el resto de los huevos! Sí. Pero... Pero... Vale. El agua está extrañamente turbada. Donde nos atacaron las serpientes marinas. ¡Silencio! Ese es el motivo por el que las horas no pueden ver. Enviar ayuda. Ahora que los huevos han desaparecido. Los horas están buscándolos. Si nos damos... Si no nos damos prisa. Los horas nos encontrarán. Antes que nosotros. Tenemos cuatro huevos aquí. Deprisa. Ve a encontrar los otros tres huevos. Antes que se los coman esas serpientes marinas. Entendido. ¡Espera! ¿Cómo me veo hoy? Muy bien, realiza. Si es verdad lo que decía es extraño enmascarado. Si pudiéramos... Poner nuestras manos en ese tesoro. Seríamos millonarias. Podríamos pasar el resto de nuestra vida... Viviendo a lo grande. Así que... ¡Vuelve a encontrarlos ahora! ¡Sí, señor! Muy bien. Ya vimos la drama. Que por lo que nos están haciendo un... Mega desastre. Estas piratas. Por unos huevos. Sí, por unos huevos. Están alocando. De esa manera sí las hacemos correr. Unas piratas y le tienen miedo a unas abejas. Lógica del juego. ¿Qué hay para acá? Una sorpresita. ¡No manches! Había un montón de dinero. No es cierto. Son unos carros. Ja, 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 ja. Nos veíamos viendo cochones con nuestra máscara de piedra y con las... El gerudo. Entonces, así nosotros bajamos. Nada más tienen que bajar para acá abajo. Y ya. Si yo no lo explico, pues vean cómo lo hago. Ahí en el video. De esta manera... Yo no voy a conseguir ahorita los huevos. Es más que obvio. Porque no me va a alcanzar el tiempo. Solo vine por esto. Para una quest. Tum, tum, tum. Gancho. Gancho. Eso no va a ser un panorprest. Muy bien. Entonces, yo voy a dar edit y ahorita los voy a ver afuera de esta fortaleza. Así que ahorita los veo. Edit. Edit. Se ve tan hermoso el gancho en nuestros ítems. Pulsa el joystick con C para disparar el gancho y atravesar los objetos. Cada vez menos. Cada vez menos. Muy bien. Y nos de vuelta ya fui a cambiar el reloj al primer día. Y por esta cuevita ustedes se van a venir en el zucar. Entonces, acá es otra parte del juego. Bueno, de esto. Y nosotros no vamos a enfocarnos ahorita en Red Bay. Vamos a enfocarnos en una quest. Que nos va a llevar a conseguir todas. Este capítulo va a ser... Sí, como lo escuchan. Va a ser embotellado. Sí. Este capítulo va a ser embotellado. Como lo ven. Como lo es. Escuchan, señora bonita. Muy bien. Entonces, van a venir aquí y van a disparar aquí con el gancho. Dije disparar aquí con el gancho. Y... Dut. Creo que es en este. Van a disparar con el ganchurri. Acá. Dut. Yo sé que sí se puede. Edith. Muy bien. Ya estoy de vuelta. Desde donde estaba, disparan con el gancho así. Y llegan aquí. Y de esta manera, ustedes van a poder ir a este lugar. Bueno, a estos lugares bajos. ¿Qué es eso? Muy bien. Y sí, también puedes invocar palmeras con esto. Ja, ja, ja. O sea, que puede teletransportarnos con palmeras. Pero, o sea... ¡Comba! Eso nos va a llevar a una quest. Por eso estoy viniendo acá. O sea, ¿por qué no puedo llegar ahí? Yo sé que puedo llegar. Pero no, es que sí estaba lejos. Yo pensé que estaba cerquita. Muy bien. ¿Qué es esto? Rupia roja. Yo pensé. Rupia plateada. Sí, rupia... Rupia plata. Bla, bla, bla. Muy bien. Entonces, ustedes aquí van a venir. Deben de venir aquí. Para conseguir esto. Esto. Para conseguir esto. Muy bien. Entonces. Me gusta más la playa que montañas. Pero... Montañas heladas. Pero, pues, estuvo divertido también. Ir a... Acá. Los lugares bajos de pico nevado. Y sí, o sea... Me da miedo esto. De por sí yo tengo miedo a las alturas. Y en esta cuevita... Ustedes van a poder entrar. Entran en esta cuevita. Y... Rupia hace la patadota. Ay, si me gusta papi. ¡Cómpramelo! Chucky's. No es un juguete. Es un juguete sexual. Muy bien. Entonces. Ustedes pueden venir aquí con este... Rápido de la catarata. Y, uh... Edit flag. Y sí, hablan con el... Ben... Castor. Muy bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muy bien. Y con B nos hundimos. No sé si lo haya dicho. Pero con B se hunde. Entonces. Uuuu. Se desvienen aquí. Y hablan con él. Y... Otra vez por aquí, Mikao. No puedes engañarme con tus verdes ropajes. ¿Quieres una botella vacía, verdad? Nunca aprenderás tradición. Cu, 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 cu. Cu, cu. Cu, cu, cu. Cu, cu. Vale. Te daré una. Pero. Solo si puedes nadar a través de todos los anillos del río en menos de dos minutos. Así que, ¿quieres intentarlo? Si yo no lo puedo hacer, voy a dar edit. Como siempre, ya saben. Porque este video va a ser embotellado. Y va a ser estresante. Entonces, si yo no lo puedo hacer, voy a dar edit. Y ya. Para que ustedes vean cómo se hace. Entonces, vamos. 20 anillos. Solo voy a mostrar cómo se hace. Y... O sea, no lo voy a poder hacer. Es más que obvio. Entonces, yo voy a dar edit y... Porque creo que es pasar por los 20 anillos, pero también es carrera. Entonces, es algo muy choteado. Y espero que el emulador me favorezca. Voy a intentarlo hacer en la primera vez. Porque no saben cómo me estresé en la... De antes de... Que es similar. Es minijuego. Pero de los... ¿Cómo se llaman? Tiro al blanco. Siento que también me voy a estresar en esto. Esto va a ser un video muy embotellado. Y... Muy estresante. Espero... Que pueda hacerlo. A la primera. Entonces, voy a dar edit. No, edit. No, perdón. Safe State. Para que pueda hacer esto. Porque sí. Creo que es carrera y también es este... Pasar los aros. Entonces, debemos de hacer todo esto al mismo tiempo. Mucho. Para poder ganar. Entonces, es algo muy troleado. Edit. Troleados, troleados. Troles. Muy bien. Aquí es donde me... Me lo pasó hace rato. Entonces, me lo pasó, ¿eh? Me pasé. Entonces... Uy, esto va a estar... Pelado. Entonces, vamos. Es que también es carrera. O sea... Es algo pelado. Este es mi juego, pero no es imposible. Me acuerdo que la vez anterior que jugué... ¡No hay más más! Me tardé bastante pasando esto. Entonces, no es imposible porque... Sí pude pasarlo, pero sí me tardé un poquito. Como 20 oportunidades. Creo que hasta así empecé a estresarme mucho y... Empecé a hacer un berrinche. Y nooo... Muere, maldito castor. Puedes morir. En el intento. No sé que te puedo ganar. Yo lo sé, yo lo sé. ¡Noooo! Edith. Muy bien. Creo que no nada más es pasar los anillos. Pero aún así es... Troleado esto. Mira, es troleado. ¡Malditos troles! ¡Vansen! ¡Vansen! Muy bien. Y no, esto es antetiempo, perdón. Entonces, ya que pasa en eso, este novato les va a decir... ¡Perfecto! Eso no está bien. ¿Me llamaste, hermano menor? Te llamé, hermano mayor. En realidad... ¿Qué? ¿Una botella vacía? Sí, una botella vacía. No te preocupes, hermano menor. Para nosotros, las botellas vacías son un tesoro. No podemos darte una porque hayas ganado a mi hermano menor. ¡Nosotros no podemos dártela! Te la daré si corres una vez más contra mí. Así que, el momento en atrás... Ehm... ¿Seguro? Las reglas son las mismas. Pero esta vez, hay 25 anillos. No te dejes, ni ninguno. Si no lo voy a... Si no lo puedo hacer, voy a dar edit. Para que lo pueda hacer. Entonces, no me voy a preocupar si lo puedo hacer o si lo puedo hacer. En cámaras. Porque sí es muy troleado esto. Que no lo crean. No sé si ustedes sí lo pueden pasar. Pero yo, en realidad, no. Porque también este... Este cabrón... ¡Lazo! Va bien, rápido. Entonces, no sé si nada más es pasar los anillos. Pero aún así, ya son 5 anillos más, creo. Entonces, no me voy a preocupar tanto. Si lo puedo pasar en cámaras. Porque esto es muy estresante para mí. Muy estresante. Entonces, no sé si lo puedo pasar. Porque creo que también es carrera. De anillos. O sea, no sé si esto también sea carrera y anillos. Esperemos que no. Porque si no, va a ser muy troleado esto. De por si con los anillos es troleado. O sea, es pelado. Ahora con carrera y anillos. Dios mío. ¿A quién se le ocurre tan semejante barbaridad? No sé si pueda lograrlo. Pero ahora es un nivel más difícil. Como pueden ver, es un poco más peligroso. Más peligroso. Más... Más... Escandaloso. Escandalosón. Más pecoso. Más sabrositos de nieve. ¿Qué hice eso? ¿Cómo lo hice? No lo sé. Llamero. O sea, hasta en zig zag. Cándale. No lo puedo creer. O sea, tanta barbaridad. No sé si lo pueda pasar. Me faltan siete anillos. Seis. Creo que sí. Pero es que no sé si también es carrera. Si es carrera, ya me la peleé. Entonces. Para quien no sepa en qué es, ya me la peleé. O sea, ya. Perdí, ya. Ya, ya, ya. Ya se acabó. Entonces, no sé. Tres. Creo que sí lo puedo hacer. No sé si también se acarrera. Por favor, que no se acarrera. Si no. Estoy más que muerto. No pasa. No, fail de último momento. Edit. Ja, ja, ja. O sea, ese fail de último momento. Lo ha conseguido hermano. Sí, lo hizo hermano mayor. No hay duda que podemos hacer hermano. Es un buen tío hermano mayor. Botella vacía. Temo subestimado. Creo que podemos conseguir una pieza de corazón aquí. No lo sé. No sé si lo voy a hacer. No sé qué después. Entonces, yo ahorita los veo. Edit. No sé si cuánto tiempo llevemos, pero edit. Se me hace que hasta aquí le vamos a dejar este video. Entonces, comenten, suscríbanme si que lo hicieron este video. Y nos verán en el próximo video. Con las sorpresas. Entonces, adiós. Adiós. Adiós.